Los estoy llevando a ver esas cosas que si buscan por toda la historia, desde que Dios creó a las personas sobre la tierra hasta ahora, y buscan desde un extremo del cielo hasta el otro, sabrán que nada tan grande como esto se ha visto o escuchado antes. Mis geos insoles indican que estamos en la tierra de Madian en el año... Oh, bueno, ¿y qué tenemos por aquí? ¿Son viajeros que han perdido su camino? No, estamos perdidos. Estoy programado para... digo, quiero decir, ¿sabe que tiene muy buen heno aquí? ¿Y aquí? ¿Y aquí? Y... ¿sabes qué? No somos de por aquí. Mi nombre es Luis. Esta es Anita y Tuercas. Yo soy Moisés. Y disculpen, pero debo traer de vuelta a las ovejas que se fugaron de mi rebaño. ¡Le ayudaremos! Gracias por su ayuda, niños. Este es un país impresionante. ¿Has vivido aquí mucho tiempo, Moisés? He vivido en Madian por un buen número de años. Bueno, ¿dónde viví antes de vivir aquí? Yo viví en Egipto, donde fui criado como hijo del faraón. Espere, ¿el faraón quiere decir el faraón rey de Egipto? Sí, pero en el tiempo del viejo faraón. Aunque me crié egipcio, soy hebreo de nacimiento. Una vez, me encontré con un capataz egipcio golpeando un esclavo. Traté de parar su mano, pero el bicho... y yo lo he dicho. Eso fue en otra vida. Aquí, en Madian, encontré refugio. Y por muchos años he vivido felizmente, criando mi familia y cuidando a mis rebaños. Y libraron a todos los esclavos, ¿verdad? Tristemente, no. Mi gente todavía trabaja en la esclavitud, pero ahora se inclinan ante un nuevo faraón que es aún más cruel. Moisés. ¡Miren! Moisés. ¿Moisés? Aquí estoy. No te acerques a este lugar. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Yo soy el dios de tu padre, el dios de Abraham, el dios de Isaac, el dios de Jacob. Yo soy el que soy. ¿Moisés está hablándole a una planta? ¡Shh! Miren, el arbusto está ardiendo, pero no se está quemando. He visto como mi pueblo está sufriendo, como esclavos en Egipto. Y los he oído suplicar mi ayuda por la forma en que están siendo maltratados. Estoy afligido por ellos. Ahora ve, porque yo te estoy enviando al faraón. Debes guiar a mi pueblo Israel fuera de Egipto. Pero, ¿quién soy yo para ir al rey y guiar a tu gente a salir de Egipto? El faraón es un hombre muy duro y sin Dios. ¿Por qué habría de escucharme? Yo estaré contigo. Y tú sabrás que yo soy el que te envié cuando me adoren en este monte, después de que hayas sacado a mi pueblo de Egipto. Pero, ¿y si no me creen o no quieren escuchar mi voz? Supongamos que digan, no se te ha aparecido el Señor. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara de pastor. Échala en la tierra. ¿Vieron eso? Tengo que pedirle a Moisés que me enseñe cómo hacerlo. Extiende la mano y agárrala por la cola. Ay, Señor, no soy muy bueno para hablar. Yo, yo nunca lo he sido y no soy ahora, aunque tú me has hablado. Se, se me traba la lengua y se me enredan todas las palabras. ¿Quién hace la boca de una persona? ¿Quién decide si la gente habla o no habla? Oye o no oye. Ve o no ve. ¿No soy yo? El Señor. Ahora ve. Cuando hables, yo estaré contigo y te daré las palabras que dirás. ¡Moisés! ¡Moisés! ¡Aarón, mi hermano! ¡Ah, qué bueno volver a verte! ¡Ah, ha pasado algo sorprendente! El Señor me habló. Me pidió que viniera a encontrarte. Dios me ha dicho que vaya a Egipto y libere a nuestro pueblo. Tengo miedo de no ser capaz de hacer lo que el Señor me ha pedido. ¡Oh, poderoso y muy reverenciado faraón! dos pastores solicitan una audiencia. Dicen representar a los esclavos hebreos. ¿Debo decirles que se vayan? No, esto me divierte. Hazlos pasar. faraón los verá. Por favor, traten de no meter lodo en el salón del trono. poderoso, gran faraón. ¡Habla fuerte, insecto! ¡Oh, poderoso faraón! Así dice el Señor, Dios de Israel. Deja ir a mi pueblo para que celebren en el desierto una fiesta en mi honor. ¿Quién es este Señor? ¿Y por qué debo obedecerle? No conozco al Señor ni dejaré ir a Israel. Supongo que eso es un honor. Sáquenos fuera de mi vista para que hagan fiesta a su Dios. ¡Hey, pastores! Para donde sea que le lleven un mensaje a sus amigos hebreos, a causa de su insolencia, ahora él incrementa la carga de trabajo de los esclavos. ¡Que tengan buen día! ¿Por qué has traído estos problemas a tu propio pueblo, Señor? ¿Por qué me enviaste? Ahora verás lo que le haré al faraón. Por mi gran poder, él dejará ir a mi pueblo y incluso les echará del país. Otra vez, otra vez, otra vez, en el nombre del Señor, libera a los hijos de Israel de su servidumbre. Otra vez, digo que no. Y puedan decirle al que se hace llamar Dios y que hace demandas tan atrevidas que no tiene poder en mi reino. Entonces, prepárate. ¡Bien! ¡Increíble! Magos. Los magos de mi corte hacen lo que tu Dios puede hacer. Nunca antes había visto a una serpiente tragarse a otra. ¡Fuera! Y dile a tu pueblo y nunca los dejaré ir. ¡Faraón! El Señor, el Dios de los hebreos me ha enviado a decirte, ¡Deja ir a mi pueblo para que me adoren en el desierto! Te lo advierto, Moisés. No agotes mi paciencia o tú y tu gentuza hebrea pagarán el precio. Entonces, ¡Que las aguas se conviertan en sangre! ¡Oh! Me bañaré en el palacio esta noche. ¿Cuándo harás caso? Entonces, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirvan. ¡Nunca! Entonces, Egipto sufrirá aún más plagas. Ranas. Piojos. Moscas. Veste en el ganado. ¡Lagas! ¡Grarizo! ¡Langostas! ¡No! 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 ¡Todopoderoso Ra! ¡Dios del Sol Eternal! Protégenos contra los tormentos del Dios de este pastor. Vaya, con esto Ra aprenderá. ¡Ah! ¡Ah! ¡Así está mejor! ¡Oh! ¡Hola! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ana! ¡No! 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 Traeré una plaga más sobre el faraón y sobre Egipto. El Señor El Señor pasará por Egipto y todo primogénito en la tierra morirá. Pero cada casa de Israel deberá untar sangre de un cordero en los postes como una señal. Y el Señor verá la sangre del cordero y pasará por encima de esas casas. ¡No! 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 Incluso el primogénito del faraón morirá. ¡No! ¡Fuera de aquí! ¡Vente de mi pueblo y llévate a los israelitas contigo! Nunca había visto tanta gente. Debe haber como un millón de esclavos israelitas. No más esclavos. Gracias a Dios y a Moisés. Él nos llevará a una nueva vida. Poderoso, ¿por qué hemos dejado ir a Israel? Los esclavos no deben darle órdenes a faraón. Deben pagar por lo que han hecho. Capitán, reúna al ejército. Preparen todos los carros de Egipto. Aplastaremos a esos israelitas inmundos y esta vez ninguno escapará. ¡No! ¿Cómo se supone que lleguemos a la montaña de Dios con el Mar Rojo en el camino? Moisés sabe hacia dónde nos lleva, así que él debe saber cómo vamos a llegar. Moisés, el faraón viene en camino con su ejército. ¡Tengan fe! ¡El Señor tiene un plan! ¿Tú no sabes cuál es el plan aún, ¿verdad, Moisés? No, aún no. Pero sí sé que Dios está siempre con nosotros y que él nos mostrará el camino. ¡Miren! ¿Qué está pasando? ¡Sigan avanzando! ¡Los tenemos atrapados en el Mar Rojo! Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que sigan adelante y tú levanta tu vara y extiende tu mano hacia el mar y divídelo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ven a lo que yo veo! ¡Aleluya! 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 ¡Guau! Esto es muchísimo mejor que mis trucos de magia. Por todos los dioses, ¿qué es esto? ¿Qué están esperando? ¡Tras ellos! ¡No dejen escapar ni un solo israelita! ¿Estos son todos los israelitas? Eso espero, porque ahí viene el ejército de Sparaón. No, bueno, no, 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 no! ¡Guau! ¿Quién hubiera pensado que un simple pastor de ovejas sería elegido por Dios para salvar a los israelitas y derrotar a todo el ejército egipcio? ¡Luis! ¡Está sucediendo! ¡Vamos a regresar! Eso fue... ¡Increíble! ¡La aventura más impresionante de Superlibro! ¿Cierto? ¡Cierto! ¿Pero saben qué? ¡Todavía está la mejor aventura con un gigante! ¡Y otra con espadas de fuego! ¡Sí! ¡Eso quiere decir que van a haber muchas aventuras más! ¡No puedo esperar! ¡Oh! ¿Yo dije eso? ¡Tenemos que encontrar a Superlibro para que nos lleve a otra aventura! ¡Superlibro! ¿Dónde estás? ¡Nunca lo podemos encontrar! ¡Él solo viene cuando viene! ¡Superlibro! ¡Gracias!